Pausa.mx presenta las noticias con lo más relevante hasta el momento. Pausa.mx La Fiscalía General del Estado diseñó e implementó estrategias para combatir los delitos de alto impacto, acciones en las que se han obtenido resultados importantes como detenciones relevantes, delincuentes abatidos, desarticulación de bandas criminales, aseguramiento de armas y droga, sabedores del interés de la sociedad por conocer lo que acontece. La Fiscalía coincide con ello, sin embargo, reitera la importancia de actuar con responsabilidad, pues sin duda, en materia de seguridad pública no se debe de ocultar la información, pero tampoco se debe descontextualizar para crear la sensación de un escenario que solo afecta a la percepción, daña la imagen, desalienta inversiones, reduce empleo y aleja al turismo.